a toda la banda que nos está sintonizando en este bonito programa saludos dicen para la señora Claudia con mucho amor de parte de Rogelio, bueno un saludo esencial a los plazuelos que están con nosotros, el Piojo, toda la banda que nos sintoniza, un saludo esencial al Guala, mi niño, el Gualas que está con nosotros, el Bocho Sonorámico que también nos acompaña, tanta gente que nos está sintonizando en esta super programación de hoy, claro que sí, un saludo esencial para nuestro primer amigo El Calino bueno, pues vamos a complacer al Calimbazo también, y toda la gente que nos está sintonizando, familia Palomo un saludo esencial, sonido hechicero que viene su aniversario un saludo esencial, que dice aquí para Cristian Dinastía Martínez, dengueros de corazón saludos super dengue adolescentes y orquesta el 24 de marzo todo a bailar sí, a la colonia Gustavo Amadero, o la delegación Gustavo Amadero, alcaldía Gustavo Amadero me carga la viejita, un saludo esencial a la gente de Amozó que está con nosotros sonido fascinante que también nos acompaña saludos a Charlie, a Raya que nos están sintonizando en este bonito programa, vamos a echarle ganas jóvenes y vamos a bailar misaicados dice aquí los padrotes Chimalhuacán, que son como Don Peter un saludo esencial a Tadeo en esta gran ocasión, dice tarde pero ya llegamos, Charlie Raya un saludo esencial, dice aquí para el pitufo de Xochimilco que nos está sintonizando sonido nueva familia para Máximo el Rosario Escaposalza para Che Martínez que nos está sintonizando también un saludo esencial a la familia Vázquez Baez que también está con nosotros y tanta gente que nos está sintonizando en este bonito programa vamos a echarle ganas y que te parece si disfrutamos otros de los temas y otros de los temas sabrosos para toda mi gente linda que nos sintoniza en esta gran ocasión la unidad, así se llama vámonos riquis los kikis de la pavón para kiki ándele hoy es un cumpleaños felicidades como dice trabajemos todos juntos que todos somos hermanos no importa las diferencias que por fuera tengamos como palas de pueblo latino nosotros mismos nos mandamos unidos somos más fuertes pueblo latino te llamo contemos nuestras voces no nos quedemos callados venga el sabor esa gran ocasión el camino es difícil entre todos lo logramos nunca te desprestidos latino siga luchando venga para allá no importa las diferencias lo que quiero es unidad ándele pues no importa las diferencias lo que quiero es unidad vámonos vámonos riquis vámonos riquis vámonos riquis a toda salsa los compayes del sabor a chiquita y gato ándele sabroso vamos a bailar familia Villa Jiménez Willy Rodríguez los Forever 2000 solo buena música siempre invitado jamás igualado super deg ahí va vamos y ahora con usted José ahora dice el scrapiso Moroni ándele pues siempre con Don Peter el gato y Nahele los diegos los diegos los diegos San Francisco Chimalpa Naucalpa para fotografías y videos hoy a Manzalocos Xochimilco presente ándele niño de oro ajá en cabina Pedro Pérez dale sabor dice la unidad como dice como dice como dice para mis niños razas vinillo el oro puro super deg ahí va ahí va ahí va ahí va allá no allá no es la cosa es la cosa Willy desde el foro sin problemas para todo el mundo Super Dengue José Vázquez desde Escapotzalco Ciudad de México y como dice y como dice óyelo échenle sabor como dice como dice 49 dólares siempre con el engue llegó en raya Santa Úrsula Guapa óyelo nos vemos en el carnaval de la Gustavo Madero Super DG Adolescentes y Orquesta sí señor organización Arraya 47 rayón organización la entrada de la brecha Adán Castellano Santa Bárbara Bendita y Zapazanza Familia Granados Tenqueros de Coraza Mario Pérez desde Chalco Si todos somos discopo Virgo Anacha allá en Cancún Unidad En la unión está la fuerza Cuando vamos se darnos cuenta que venimos de la misma cosecha y nuestra raza latina la que ven que miran con grandeza la unidad de belleza despierta latino ¿Cómo dice? Super DG Unidad Unidad Oye Una semigente que llegó la hora La salsa de la unidad en esta gran ocasión Todo el mundo bienvenido sea Super DG